Muy buenos días a todos en esta mañana dulce, mañana de viernes 27 de enero. Lo prometido es deuda y estamos en un nuevo programa de GES TV y también estamos en este día en DG Radio, por supuesto que sí. Y como les decía, lo prometido es deuda. La semana pasada tuvimos un programa con la Escuela Secundaria Técnica Número 78 acerca del taller que ellos tienen, que se llama Taller de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos. Después de una semana me lo aprendí. Y el día de hoy nos van a enseñar cómo es que preparan ellos los alimentos y cómo es que funciona su taller. Les doy la bienvenida a los chicos de la Técnica 78 y por supuesto también a Lulu que está el día de hoy aquí en el estudio de GES TV. Y bueno, me gustaría primero que se presentaran, maestra primero usted, como siempre, adelante. Mi nombre es Marina, soy la mecha de Preparación y Conservación y estos son algunos de mis pequeños. Algunos. Yo soy Cianya. Yo soy Luba. Yo soy América. Yo soy Priscila. Yo soy Abril. Yo soy Atsiri. Y yo soy Alan. Bien, pues bienvenidos todos. Y a ver, ¿qué nos van a explicar el día de hoy? ¿Qué nos van a enseñar a preparar? Claro que nada, muchas gracias por habernos invitado nuevamente al programa. Somos el taller de Preparación, Conservación e Industrialización de Alimentos. Nosotros aquí lo que vamos a hacer va a ser la elaboración de una de las prácticas. El primero va a ser la elaboración de mazapán y a continuación mis compañeros explicarán la elaboración de ese producto. Yo como que ya le quiero llegar sin la preparación, pero bueno, me voy a esperar a que terminen. Para que terminen, no hay problema. Bueno, primero empezamos con nuestro producto que es el cacahuate. Como lo ven aquí está entero. Luego tenemos que empezar a molerlo, que quede casi como polvo. Luego le agregamos tantita azúcar glas y empezamos a incorporarlo y hacer unas pequeñas bolitas. Y a ver, ¿vamos a ensayar el proceso para ver cómo queda? Vamos a empezar a hacer. A ver, por aquí nos van a enseñar cómo empieza el proceso de preparación del mazapán. Empiezan a molerlo, van a triturarlo. Ajá. Estamos triturando el cacahuate. Adelante, ahorita. Y esto, bueno, ¿es el primer paso para la elaboración, la lecturación del cacahuate? No, mira, nuestro primer paso sería el elegir nuestra materia prima. Claro. Siempre tenemos el control de calidad. Nosotros manejamos, ahorita ya lo traemos medio procesado, porque pues no tenemos tiempo, pero hay que ver el control de calidad en lo que compramos. Aquí no importa tanto y normalmente hacemos las prácticas, lo que te comentábamos la vez pasada, cuando el cacahuate baja en precio para que lo mantengan y ellos puedan procesarlo y lo encontremos en el mercado, porque luego no lo hay. Entonces ya tenemos algo procesado, nos dura por tiempo y lo podemos utilizar cuando no lo hay en el mercado. Claro que sí. Aquí ya. Tiene que quedar así. Sí. Entonces. Debe de quedar un polvo fino. Un polvo fino. Vamos a hacer aquí magia divina. A ver, la magia, la magia. Y cambiamos. Cambiamos uno. El azúcar la tiene ya. Ahora que vamos, ¿por dónde va el siguiente paso? Que le incorporo el azúcar. Entonces para recordarle a los televidentes necesitamos ingredientes cacahuate y azúcar glas. Ok. Son básicos, nada más, son sencillos. Es azúcar glas que casi todos tenemos, el cacahuate. Y en todo caso para envolver, nosotros ocupamos ahorita el papel encerado. Lo ideal es una mesa de madera, para que no se te pegue. Si te fijas, ellos ya saben que aquí no es tanto la fuerza, sino la presión que le das. Sí, ya tienen truco, como quien dice. Y es un poquito, ahora sí es mañana, qué fuerza. Y le vas a ocupar papel china. Adelante, adelante. Etiquetas. Bueno, las etiquetas deben de llevar el nombre del producto, llevar los ingredientes y la fecha de elaboración y la fecha de caducidad. Yo le puedo hacer la prueba para ver cómo se hace. Adelante, adelante. ¿Quién me detiene? ¿Cómo agarro el...? Las manos abiertas. ¿Así? Y así. ¿Así? No, es un... ¿Apresión? Una pequeña opresión hacia ti. ¿Cómo juego de muñecas? Ajá, como juego de muñecas, exacto. Es un juego de muñecas, esto. Y juntas tu materia prima, porque si no, pues toda la tienes regada y entonces no oprimes nada. No oprimes a nada. Como que no se me da muy bien esto de la amasada. No importa, aquí es echando a perder, se aprende. ¿Así voy bien? Ajá, nada más que tu presión es para ti, o sea, hacia ti. A ver, espérame. La maestra, que me explique por qué. Yo aquí estoy... Es que aquí es, vamos, la presión más hacia aquí. Que son presiones ligeras y entonces si tú juntas tu masa, si vas incorporando el azúcar y ya le das. Si tú haces esto, botas todo el material. Para que vean que... Y aquí lo que nos ayuda a que el azúcar glass se incorpore con el cacahuate es que ya que el cacahuate tiene una grasa natural, una aceita natural, esto provoca que el azúcar glass se humedezca y se incorpore con el cacahuate, para así lograr una pasta fina que es la que vamos a usar para ya finalizar el mazapán. Ok, ¿así queda? Sí, queda. A ver si nos pudieran tomar la masa. Así debe quedar la masa ya. Y nos platicaba también, maestra, de la etiqueta. ¿Qué debía llevar la etiqueta de papel china en este caso? No. A ver. Perdón. El papel china es para envolver. Ok, perdón. Yo te comentaba que existen diferentes tipos de envolturas. Normalmente cuando son básicas, que no van a tener mucho tiempo de duración y que se consumen fácilmente o rápidamente, que estamos hablando de una semana, llevas papel china, papel encerado o si no, hasta toppers. Entonces, cuando ya son a mayores cantidades de tiempo y sus procesos ya son un poquito más alargados, es cuando tú utilizas el hervido, salado y entonces ya ocupamos, puede ser plastipack, podría ser frascos esterilizados. Te comentábamos la vez pasada lo que era la esterilización. Y en este caso, como es algo muy simple, muy sencillo, vamos a conformar nuestro producto. ¿Le explicas qué es el conformado? Adelante, Atziri. El conformado es la forma que le dan al producto, la presentación es lo más importante, aunque estén en familia lo más importante es la presentación, porque qué pensarían si tú hicieras un producto y pusieras todos los ingredientes revueltos, eso es algo muy importante. Como bien dicen, de la vista nace el amor, ¿no? También aquí lo que vemos mucho es el control de calidad, el control de calidad lo podemos hacer de muchas formas, la principal sería verificar, como ya lo comentó la maestra, que nuestros ingredientes, nuestra materia prima, se encuentren en las mejores condiciones posibles. Enseguida verificamos, bueno, usamos también lo de que son la red y cubrebocas, para evitar que nuestro producto se contamine, que le caiga cabello o algo así. Y finalmente cuando estamos en elaboración verificamos esto, y también lo probamos para ver de que si tiene el sabor deseado o la consistencia deseada. Bueno, algo muy importante cuando elaboramos nuestros productos es tener higiene, por eso lo primero que hacemos sería la selección y la higienización. Seleccionamos el material que vamos a ocupar, como ya lo mencionó América, que los productos estén en el mejor estado y pues que nuestro taller esté limpio. Es muy importante tener limpias las manos ya que las utiliza. Bueno, es nuestra mayor herramienta, es la que siempre vamos a meter las manos aunque no queramos. Y también la red para evitar que me tenga algún pelo y el cubrebocas es para evitar que caiga saliva dentro del producto. Ok. Ya que si a un alimento le cae algún cabello sería ya que el alimento está totalmente contaminado, por eso es necesario y obligatorio usar una red y una bata que llegue abajo de la rodilla. Después me traigo a mi red, hoy no me la pude traer pero me alejo un poquito más de los alimentos para que no le caiga nada. ¿Qué sigue después de este proceso? Bueno, después de ese proceso podemos ya envolverlo para tener nuestro producto finalizado. En nuestra envoltura debe de tener las etiquetas como ya habíamos mencionado, para saber de qué es el producto, qué materiales lleva y cuándo se caduca. ¿Cómo pueden medir esto de la fecha de caducidad? Bueno, mira la caducidad nosotros durante, al inicio de cada grado les explicamos por el caso de que es primero, que son frutas y hortalizas, cuánto tiempo está en el mercado un alimento y cuánto tiempo puede conservarse. Para eso ellos ya saben desde primero los métodos de conservación básicos y van aumentando de acuerdo al grado. Esos métodos de conservación nos permiten el decirte, lo que yo te comentaba la vez pasada, que un producto puede durar desde una semana hasta meses o años, si tiene un buen proceso. Desgraciadamente ahora nuestros procesos deben de ser muy rápidos, muy ágiles y esto no nos permite hacer muchos métodos de conservación, sin embargo ellos ya lo saben y algunos sí los realizamos aquí. Primero vamos a saludar a todas las escuelas conectadas el día de hoy con nosotros. Saludos para la técnica 30, la 33, la 56, la 67, su técnica 78 también está conectada, la 75, la 98, la 63, la 39, la 15, la 6 y la 115. Y la técnica 15 les dice, excelente taller, ojalá todas las escuelas lo tuviéramos. Y la 75 dice, qué rico está todo eso, el mazapán es una golosina muy nutritiva. Pues a ver, entonces el producto debe quedar así. Sí, ese ya es el producto terminado. A ver si lo pudiéramos acercar para que vieran, dice aquí, mazapán, escuela secundaria técnica número 78. Aquí dice, a ver, aquí, para que vean que tiene marca registrada. Perfecto, y le voy a dar la vuelta, ingredientes, cacahuate, azúcar glass. Y bueno, a mí me toca la parte difícil, la parte fea del programa, pues yo tengo que dar el visto bueno, entonces vamos a ver. Voy a… gracias maestra. El punto bueno. Qué sacrificio estoy haciendo, perdónenme, perdónenme. Sí, pero ya otro día será para ustedes. A ver, ahí va. La verdad sí está muy bueno, sí está muy rico. Los felicito chicos porque me salió muy bueno. Gracias. Y bueno, aquí, como verán en esta canasta, traemos diferentes prácticas de los tres años que elaboramos entre primero, segundo y terceros. Y mis compañeras les hablarán de algunas de estas elaboraciones. Primero. Bueno, en primero, una de nuestras prácticas que nosotros realizamos es la mermelada, que está aquí. ¿Mermelada de? Mermelada de fresa. Ok. Esta mermelada se conforma por fresa, pectina, ácido cítrico. A ver, te ayudo con ese micrófono para que no tengamos más problema. Bueno, esta se conforma por fresas, pectina, ácido cítrico y se deja hervir durante como media hora, ya que espume la mermelada es que ya está lista. Ok, mermelada de fresa también, a ver si después le damos una probadilla por ahí. ¿Qué más nos traen? Bueno, también… Creo que yo soy el más contento aquí de… por todos estos productos. ¿Qué más nos trajeron? También una manzana caramelada y Alan nos va a explicar el procedimiento. Bueno, pues en esta… para la elaboración de la manzana, se necesita una manzana con un palo enterrado al fondo. Primero se pone a derretir el azúcar blanca y cuando está derretida agregarle colorante blanco, digo colorante rojo. Luego se cubre la manzana completamente y se va ladeando un poco para que el caramelo no se caiga. Luego se deja secar y ya. Todo el proceso de la manzana caramelada. Ah, caramelizada, perdón. ¿Qué más nos traen por ahí? A ver, ¿qué producto? Ah, el rompope. Ese no lo puedo probar aquí porque puede tener efectos nocivos. En segundo, hacemos la elaboración del rompope. En el rompope utilizamos nada más las yemas del huevo, las claras nos sirven. Nosotros en este rompope utilizamos licor de caña y leche. Esta es leche clavel, se pone a hervir la leche y luego cuando… y luego se le pone colorante. Luego ya cuando ya esté, lo ponemos a enfriar y le ponemos el licor y ya cuando… y luego ya lo metemos a refrigeración. Ok, el rompope también, pues a ver si me lo pasan después y me voy con él. ¿Qué más nos falta por que nos muestren? En tercer grado realizamos chorizo verde y chorizo rojo. El chorizo verde, bueno, es uno de los más fáciles y de los más ricos. Porque pues aparte de que es así como tradicional de nuestro país, es muy rico. Se utiliza carne molida de cerdo, semillas de cilantro, epazote, cilantro, vinagre blanco y vinagre de manzana. En todo esto se licúa y ya después se incorpora con la carne molida y también se utiliza manteca. Y pues nosotros utilizamos unas tripas que vienen al método de conservación de salazón y se mojan para que agarren una consistencia flexible y podamos empezar a embutir. Embutimos como con un… bueno, lo más fácil, lo más práctico que podría ser en casa, con una botella. Y la punta de la botella, pues es lo que… en donde va a ir la tripa y ahí es donde se va a empezar a meter la carne ya preparada, hasta que queda así. ¿Qué tiempo llevan estos procesos, maestra? Por ejemplo, ya sea de la manzana, del rompope o del chorizo. Mira, el más rápido es el de la manzana porque nada más es que se funde el azúcar aproximadamente 20 minutos, sobre todo que tenemos estufones con alta lumbre, entonces rapidísimo. Y un poco más tardado, más bien sería el chorizo porque ahí hay que dejar este… sí, también este, las chuletas ahumadas. Porque hay que dejar el proceso que se macere, que agarre el mejor sabor con lo que nosotros agregamos de sustancias. Y luego ya es el envasado, darle el producto terminado. Si tú te fijas, el chorizo viene en rojo, viene en grande y lo que es el chorizo verde ya viene con el amarre. La diferencia es que una es longaniza y el otro es chorizo. La longaniza lo que tiene es que tiene sustancias que son conservadores más fuertes, que son sustancias que secan y nosotros conocemos como sustancias curantes. A diferencia del chorizo verde que no lleva más que conservador el vinagre, por eso se echa a perder más rápidamente. Y ese que interesante. Y bueno, aquí hay otro producto. Sí, las chuletas ahumadas. La chuleta ahumada. Bueno, aquí tenemos lo que son las chuletas ahumadas. Lo primero que se compra va a ser la carne, que es la chuleta así natural. Enseguida se limpia y se pone una palangana. A esto se le agrega sal oscura y enseguida la dejamos reposar por un tiempo para que agarre el sabor y también la sal oscura. Y finalmente se ponen en alguna charola para meterla al horno y para que sí agarre el sabor y estén cocidas. Finalmente se hace el etiquetado y el empaquetado. Ok, pues también muy interesante cómo preparan la chuleta ahumada y ese no se puede probar. Sí, sí se pueden probar. Sí, sí se pueden probar. De hecho, la mayoría de los que son los productos cárnicos ya vienen cocidos. Sobre todo la gente dice que el chorizo está crudo, pero no está crudo, está cocido porque ya tiene sustancias que lo han modificado. Por eso nos llamamos preparación y conservación. Modificamos una materia que está natural, en la naturaleza valga la redundancia. Y nosotros con las sustancias le damos otra consistencia, otro sabor y otra textura. Entonces, uno de los que tiene las características de los productos a base de carne es que la mayoría se pueden comer en crudo. Lo que pasa es que la gente no estamos acostumbrados a comerlo en crudo, que no es crudo, sino es cocido, porque ya tienen procesos que permiten comerse. Nada más que no es necesario, más bien es calentarlo y darle un poquito más de sabor. Sí, pero esto es todo. Y también aquí hay carne al pastor. Sí, y ese proceso también. ¿Y ese cómo lo hicieron? ¿Quién es usted? ¿Usted? ¿Usted? ¿América? ¿Sí? A ver, América. Bueno, lo primero que se hace es que compramos la carne de res, preferida es comprarla cortada ya en tiras para que sea más fácil la elaboración. Enseguida se pone a marinar con jugo de naranja y se le agregan sustancias y colorantes. Enseguida fileteamos lo que viene siendo la cebolla y la piña, que también es parte del producto y también le da sabor a esto. Se le agrega igualmente para ponerlas a marinar y se pone a marinar para que agarre el sabor esta carne y para, entre mayor sea la duración de la marinación, mayor es el sabor. Después de que se deje a marinar el tiempo que desee, nosotros en el taller lo ponemos alrededor de unos 45 minutos por el tiempo que tenemos para hacer la práctica. Finalmente ya se puede poner, bueno, la empaquetamos y la etiquetamos, pero enseguida de esto se puede meter a freír o meterla hacia el refrigerador para después freírla. Ok, pues chicos, algo más que nos tengan que mostrar de su taller. A ver, adelante. También otro alimento que preparamos en primero son los cacahuates botaneros y para hacer los cacahuates botaneros se utiliza chile piquín, se utiliza sal, ácido cítrico y los cacahuates se ponen a tostar con aceite. Y así queda conformado el producto de los cacahuates botaneros. Pues creo que también les voy a entrar después, pero a ver, adelante. Aquí también traemos palanquetas y para esto necesitamos cacahuate, miel de trigo, jarabe de trigo y amaranto, azúcar y amaranto. Ok, y esto finalmente… No, cacahuates garapiñados. Cacahuates garapiñados. Ajá, ya que los cacahuates garapiñados se conforman con azúcar, agua, cacahuate y colorante. Así es. Y azúcar. Ya que se pone la azúcar, se pone a calentar con agua y colorante, se agregan los cacahuates y ya están listos hasta que el agua ya esté… ya no tenga nada de agua. Sí, primero se cristaliza el azúcar, cuando está cristalizado agarra un poquito de punto de miel, que ellos ya conocen, que se empieza a hacer como agüita y en ese momento se deben de sacar porque si no se convierten en palanqueta. Ok, muy interesante también. Chicos, pues creo que el día de hoy hemos aprendido bastante acerca de su taller de preparación, conservación e industrialización de alimentos. ¿Ya lo dije bien? Sí. Sí, finalmente. Bueno, ¿algo más que deseen agregarnos? Un saludo o algo que quisieran decirnos, chicos. Yo pienso que somos muy… nuestra escuela es muy afortunada al tener este taller, ya que muy pocas escuelas son las que las tienen y lo tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque es el mejor. ¿Por qué? Sí, ya que muchos compañeros, de 300 compañeros que podrían querer este taller, solamente la mitad de ellos son los afortunados de quedarse en este taller. Ok, ¿alguien más? Y como habíamos dicho en el programa pasado, pues cuando salgamos de la secundaria, vamos a tener un título que es… Como ser técnicos en preparación, en conservación e industrialización de alimentos, ya que si no encontramos trabajo, pues podemos ponerlo en… Podemos hacer nuestros productos y venderlos y sacarles un provecho. Bueno, chicos, de verdad ha sido un privilegio tenerlos aquí. Maestra, también, de verdad, cuando gusten pueden regresar y traernos más de sus degustaciones, que nosotros cordialmente los recibiremos. Y pues, gracias de verdad por lo que nos han mostrado, cómo preparar estos alimentos, cómo hacerlos, cómo llevarlos a cabo. Y de verdad, yo creo que también nuestros televidentes y nuestros radioescuchas han quedado muy satisfechos con toda esta explicación que nos han dado. Maestra. Bueno, gracias. Y pues cuando gustes, estamos abiertos a las invitaciones, ¿verdad? Aquí se divierten mucho. Muchas gracias, maestra. Y ustedes continúen aquí en la programación, tanto de DGES TV como de DGES Radio, porque tenemos todavía un programa con la Escuela Segundaria Técnica número 15, que nos va a hablar, me parece que del cine, ya están preparados los chicos, entusiasmados. Así es, continúen nuestra programación. Bueno, esto fue el programa con la Escuela Segundaria Técnica número 38, que nos mostró su taller de preparación, conservación e industrialización de alimentos. Muchas gracias por estar con nosotros. Continúen aquí en DGES TV y DGES Radio. Muchas gracias. 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 Descuelas Segundarias Técnicas por la superación de México, México, México. ¡México! ¡México! ¡Gracias!